Hola, yo soy Mariana, me encuentro en este hermoso lugar en Casa Cuadraú. Es un centro de retiros de yoga, arte y naturaleza en los Pirineos Españoles. Y hoy voy a compartir mi práctica, una práctica enfocada en torsiones. Las torsiones son muy benéficas, tanto en lo emocional, en lo físico, en lo energético. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos una torsión? Cuando giramos nuestro centro, nuestro eje central, es como si estuviera exprimiendo nuestro sistema nervioso. Al volver de nuestra torsión, nuestras vertebras regresan a su origen, generando un flujo sanguíneo que va en ambas direcciones, hacia arriba, hacia nuestro cerebro, hacia abajo, hacia nuestras piernas. Y este flujo es tan energético que puede dar una sacudida a nuestras emociones, generando, pues esto, que salgan emociones que tenemos dentro, tranquilizando nuestro sistema nervioso, calmando nuestra mente. Bueno, también al hacer una torsión, lo que estamos haciendo es comprimiendo nuestro abdomen, nuestros órganos internos, lo que genera también que revitaliza y ayuda a eliminar las toxinas generadas en algunos órganos, como el vaso, el hígado, ayuda a nuestro tracto digestivo, ayuda a desinflamar. Y bueno, entre muchos otros beneficios que los invito a que ustedes mismos los experimenten. Nada más quiero agregar que recuerden siempre activar su abdomen, sus bandas, su ombligo, más que pensarlo hacia adentro, piénsenlo hacia adentro y hacia arriba, creciendo siempre hacia el cielo. Y cada vez que hagas una torsión también, es importante que pienses en alargar tu torso hacia el cielo y entonces realizar la torsión, para que entonces haya un espacio entre cada vértebra y no haya una fricción al realizar la torsión. Bueno, vamos a comenzar, espero lo disfruten. Empezamos en una postura cómoda aquí en su kassana. Pueden colocar un cojincito atrás si quieren. Coloquen sus isquiones sobre la tierra, relajen sus manos sobre sus rodillas. Llevamos nuestros hombros hacia atrás y hacia abajo, relajando nuestra columna. Cierra tus ojos un momento. Y vas a comenzar a inhalar profundo por tu nariz. Y a exhalar por tu nariz. Siempre recuerda que la inhalación y la exhalación es por tu nariz. Inhalo. Y exhalo. Inhala y exhala a tu propio ritmo, tratando de que tu inhalación tenga la misma duración que tu exhalación. Y vas a llevar tus palmas juntas al centro de tu corazón. Y vamos a fijar nuestra zankalpa. Vamos a ponerle una intención a nuestra práctica. Inhala. Lentamente vas a abrir tus ojos. Relaja tus palmas sobre tus rodillas. Inhala. Gira de nuevo tus hombros hacia atrás y hacia abajo. Y exhala. Inhala. Inhala. Lleva brazos hacia arriba. Exhala. Realiza una torsión. Colocando tus brazos en postura de cactus. Inhala. Lleva brazos hacia arriba, al centro. Exhala. Vamos hacia nuestro lado izquierdo en postura de cactus. Inhala. Regreso. Brazos arriba. Arriba. Exhala. Baja tus palmas. Entrelaza tus manos. Inhala. Llevo palmas hacia el frente y hacia arriba. Exhala. Contrae tu abdomen. Llevamos tus palmas hacia el frente. Inhala. Regreso. Brazos hacia el cielo. Mirada al cielo. Exhala. Contrae. Una vez más. Inhala. Alargo. Espalda. Miro al cielo. Exhala. Me quedo aquí mismo. Relaja tus hombros. Inhala. Suelta tus brazos. Y al exhalar, haces una torsión hacia tu lado derecho. Relaja tu brazo izquierdo sobre tu rodilla derecha. Relaja tu brazo derecho hacia tu lado izquierdo. Relaja tu brazo hacia atrás. Y lleva tu mirada hacia atrás, tratando de alinear tu barbilla con tu hombro. Respira profundo. Inhala. Lleva tu brazo derecho hacia arriba. Y al exhalar, vas a hacer una torsión hacia tu lado izquierdo, tratando de mantener tu corazón abierto. Sin cerrar tu torso. Abre tu corazón. Alargo. Dos isquiones sobre la tierra. Regreso. Y al exhalar, mantengo la torsión hacia mi lado derecho, brazos arriba, inhalo. Y al exhalar, caen mis brazos hacia mi lado derecho. Sin que los isquiones se separen de la tierra. Alargo mis brazos, yemitas de los dedos sobre la tierra. Camino hacia el centro. Y regreso con mi espalda redondita. Inhalo, llevo brazos de nuevo hacia arriba. Exhalo, giro hacia mi lado izquierdo. Dejo caer. Dejo caer mi mano derecha sobre mi rodilla izquierda, mi brazo izquierdo hacia atrás. Y hago una torsión hacia mi lado izquierdo, alineando mi barbilla con mi hombro. Enhalo, tratando de que mi rodilla derecha no se eleve, que se mantenga abierta. Inhalo, llevo brazos izquierdo hacia arriba. Y al exhalar, caigo sobre mi lado derecho, abriendo mi pecho. Separa tu barbilla de tu pecho. Y regreso. Mantengo tu torsión, inhalo, brazos arriba. Exhalo, regreso al centro, brazos en Samastiti. Inhalo, brazos arriba de nuevo. Exhalo, tus manos caen sobre tus rodillas. Vamos a comenzar a hacer círculos con nuestro torso hacia el frente. Abre tu corazón. Exhalo, contraigo. Inhalo, abro el corazón. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Inhalo. Y cambio. Inhalo hacia el lado izquierdo. Exhalo. Inhalo. Abro. Exhalo. Inhalo. Última vez. Inhalo. 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 Bien. Nos vamos a colocar en cuatro puntos sobre nuestro tapete. Manos alineadas con nuestros hombros. Nuestros hombros bien abiertos. Inhalos. Y vamos a llevar nuestra pierna derecha hacia atrás sin que se abra la cadera. Al largo. Inhalo. Y al exhalar la pierna va a caer hacia nuestro lado izquierdo. mirada sobre nuestro hombro izquierdo hacia nuestro talón y aquí me quedo, activa tu pie derecho regresa tu mirada regresa tu pierna hacia arriba, inhalo exhalo, contraigo llevando barbilla hacia mi rodilla contrae, exprimiendo tus órganos internos regresamos, extiendo mi pierna derecha y bajo vamos con la pierna izquierda inhalo, elevo pierna izquierda al exhalar cae sobre el lado derecho mirada por arriba de mi hombro derecho hacia mi talón activo mi abdomen regreso mi pierna y al exhalar llevo mi barbilla o mi frente hacia mi rodilla comprimo mi abdomen regreso, extiendo mi pierna y exhalo, bajo bien colocamos nuestros metatarsos sobre la tierra los deditos de los pies y lentamente vamos a ir extendiendo nuestras piernas me puedo quedar con mis rodillas semi flexionadas o puedo extenderlas completamente en un Adho Mukha nuestro primer Adho Mukha recuerda mantener espacio entre tus orejas y tus hombros activa tu abdomen alargo y lentamente vas a caminar tus pies hacia tus manos puedes flexionar tus rodillas toma tus codos y vas a relajar tu torso juega con tu peso hacia adelante hacia atrás hacia un lado hacia otro no nada más desde tu torso sino desde el peso en tus plantas de los pies relaja tu cabeza suelta tus brazos y lentamente vas a ir subiendo sintiendo como cada vértebra se va abriendo lentamente lo último tus hombros van a girar hacia atrás y hacia abajo bien inhalo llevo brazos hacia arriba exhalo parmas juntas inhalo al frente diamante exhalo abro brazos y entrelazo mis manos por atrás inhalo aquí y al exhalar vas a ir hacia abajo 90 grados tus brazos te empujan hacia el frente activa tu abdomen y relajas brazos inhalo brazos al frente y al exhalar cae en tus brazos hacia la tierra flexiona tu rodilla derecha y abre tu brazo izquierdo hacia el cielo mira tu palma en la mano tu palma bien activa y regresa tu brazo izquierdo inhalo únicamente alarga tu torso y nada uttanasana exhalo suelto flexiona rodilla izquierda y abro brazo derecho mira tu palma derecha bien activa bien regreso suelto flexiona rodillas y voy a volver y voy a volver a subir y voy a volver a subir redondito vértebra por vértebra giro hombros hacia atrás y hacia abajo inhalo brazos arriba exhalo palmas enzamas titis llevando pierna derecha hacia arriba mano izquierda sobre tu rodilla derecha y brazo izquierdo va a girar hacia el lado derecho llevando tu mirada hacia tu pulgar derecho únicamente hacia el lado derecho quítale peso a tu pierna izquierda alarga crece hacia el cielo regreso tu brazo derecho lleva tus brazos hacia arriba inhalo y tu pierna derecha va a ir hacia atrás extendida sin abrir cadera activo el pie derecho dejo caer mi pierna derecha hacia atrás 45 grados con el pie derecho inhalo alargo exhalo hago una postura de cactus con mis brazos y voy a girar hacia mi lado izquierdo activa tu abdomen respira profundo por tu nariz regreso al centro inhalo brazos arriba flexiona tu rodilla izquierda y regresa pierna derecha al aire inhalo alargo 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 y al exhalar vas a ir a virabra darsana 3 lentamente relaja tus brazos en la tierra flexiona la rodilla izquierda y deja caer lejos tu pie derecho relaja tu rodilla derecha y eleva tu torso inhalo exhalo postura de cactus y vuelvo a realizar una torsión trata de mantener tus brazos alineados tu rodilla izquierda está completamente mirando hacia el frente regreso brazos arriba inhalo exhalo eleva tu rodilla derecha yemitas de los dedos apenas y toca en la tierra largo el torso exhalo regresa mi pierna izquierda hacia atrás palanca sana plancha me puedo quedar aquí o puedo llevar mis rodillas a la tierra y hago un chaturanga urgo homokka hombros giran hacia atrás y hacia abajo y exhalo hago un buka perro mirando hacia abajo respiro aquí inhalo exhalo inhalo exhalo y exhalo eleva tus talones flexiona tus rodillas y lentamente vas a caer a cuatro puntos relaja tus empeines y lleva tu cadera hacia atrás tus isquiones tocan tus talones alargo torso balasana y lentamente camino hacia atrás con mis manos espalda redondita inhalo llevo brazos hacia arriba exhalo brazos caen en samastiti y voy a hacer una torsión hacia el lado izquierdo las manos siempre se van a quedar al centro de tu corazón me puedo quedar aquí o puedo llevar mi codo derecho por afuera de mi rodilla izquierda siempre y cuando las manos queden al centro de tu corazón y miro hacia el cielo respiro bien regresamos regreso al centro y vamos a elevarnos para colocar metatarso sobre la tierra y con ayuda de nuestro abdomen subimos y piensa en tus cuadríceps y abdomen no en tus rodillas vamos a ayudarnos con cuadríceps y abdomen para subir con talones manteniéndolos hacia arriba inhalo subo talones arriba 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 trato de mantener esta misma altura y bajo talones bien cierra un momento tus ojos visualiza que es lo que ha pasado en tu cuerpo en tu mente que ha cambiado desde el inicio de la clase hasta ahora escucha tu respiración y sin abrir y sin abrir tus ojos vas a dar tres pasitos al frente hasta llegar al principio de tu mat confía en ti no abras tus ojos camino ahora sí abre tus ojos y relaja tus brazos inhalo llevo brazos hacia arriba exhalo llevamos pierna izquierda hacia arriba mano derecha hacia tu rodilla izquierda brazo izquierdo hacia atrás mirada hacia tu lado izquierdo o hacia tu pulgar respiro aquí inhalo alargo quito peso mi pierna derecha y regreso con mucho control brazos hacia arriba inhalo y al exhalar llevo pierna izquierda hacia atrás sin abrir cadera la cadera se queda cerrada pie bien activo sin tocar la tierra alargo y dejo caer mi pierna 45 grados con mi pie izquierdo inhalo alargo y al exhalar abro mis brazos sin cactus inhalo exhalo hago una torsión hacia mi lado derecho mantén una línea con ambos brazos palmas bien activas bien regreso al centro brazos hacia arriba inhalo flexión rodilla derecha y vuelvo a elevar mi pierna izquierda inhalo alargo y al exhalar voy a ir bajando a mirada a drasana 3 guerrero 3 sin abrir tu cadera alargo 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 flexión rodilla derecha y caigo hacia atrás relajo mi pierna izquierda relajo mi empeine abro en postura de cactus y vuelvo a realizar una torsión hacia el lado derecho bien regreso alargo brazos inhalo exhalo relajo mis brazos yemitas de los dedos apenas si tocan elevo mi rodilla izquierda alargo mi espalda palmas regresan a la tierra y llevo mi pierna derecha hacia atrás empalancas a la plancha me quedo aquí inhalo y al exhalar chaturanga con o sin rodillas inhalo urga moca y exhalo abo moca inhalo y exhalo aquí 3 respiraciones bien llevamos talones hacia arriba flexiono mis rodillas y lentamente van a ir cayendo mis rodillas hacia la tierra relajo mis empeines llevo mis isquiones hacia mis talones alargo mi espalda y camino lentamente hacia atrás llevando mi espalda hacia arriba brazos arriba inhalo exhalo palmas caen en samastiti y hago mi torsión hacia el lado derecho palmas se quedan al centro del corazón hago una torsión primera opción me puedo quedar aquí segunda opción puedo llevar mi codo por afuera de mi rodilla derecha y mis palmas al centro del corazón mirada hacia el cielo y regreso nada me llevo brazos hacia arriba exhalo relajo vuelvo mis palmas al centro elevo para colocar metatarsos y con control voy hacia atrás elevando talones subo y lentamente bajo vuelve a cerrar tus ojos y vas a caminar hacia el frente de tu tapete esta vez ya tienes medido cuantos pasitos abrimos nuestros ojos y relajo una vez más inhalo llevo brazos hacia arriba exhalo bajan mis palmas y elevo mi pierna derecha esta vez vamos a ir un poquito más allá voy a hacer un poquito para atrás para que lo puedan ver mejor llevo mi pierna derecha hacia arriba primera opción me puedo quedar aquí segunda opción puedo extender mi pierna tomándola la pantorrilla tercera opción de mi dedito gordo del pie y abro haciendo una torsión hacia el lado derecho respiro regreso mi brazo derecho suelto mi pierna derecha me quedo ahí inhalo y al exhalar con mucho control lleva tu pierna hacia atrás y vamos a virabhadrasana tres suelta tus brazos hacia la tierra mantén tu mano derecha sobre la tierra aquí puedes colocar un bloque para que sea más fácil únicamente las yemitas de los dedos o si quieres ir más allá puedes colocar completamente la palma de la mano y abrimos nuestro brazo en parivitra ardachandrasana tu pie derecho bien activo alargo regreso tu mano izquierda y vamos a flexionar pierna izquierda pasando nuestra pierna derecha hacia adelante y sentándonos bien vamos a tomar nuestra pierna izquierda con ambas manos y elevamos nuestro talón igual aquí puedes tomar una cintilla y ayudarte con la cintilla o con tus manos pies bien activos en flex alarga tu columna y vas a llevar tu mano derecha por afuera ya sea en tu pantorrilla o en tu pie y vamos a abrir brazo izquierdo hacia atrás mira tu pulgar puedes quedar aquí o puedes extender completamente tu pierna siempre y cuando tu columna esté recta regreso suelto mi pierna inhalo brazos arriba y al exhalar voy a navasana con ambas piernas hacia arriba bien cruzamos nuestras piernas mi impulso hacia el frente y caminando o saltando voy de nuevo a palanca sana plancha inhalo exhalo chaturanga inhalo udomukha y exhalo adomukha inhalo miro hacia el frente y salto camino hacia el frente en medio de mis manos en uttanasana inhalo alargo espalda ardo uttanasana exhalo suelto y subo con espalda recta abriendo mis brazos inhalando exhalo samastit pierna izquierda inhalo brazos arriba exhalo elevo pierna izquierda primera segunda o tercera opción giro hacia mi lado izquierdo respiro recuerda quitarle peso a tu pierna derecha activando tus bandas pensando en crecer hacia el cielo regreso llevo brazos hacia arriba y lentamente voy a pasar para virabhadrasana 3 guerrero 3 recuerda no abrir tu cadera bajo mis brazos yemitas de los dedos o con mi bloque y abro mi brazo derecho hacia el cielo parivitra ardachandrasana respiro respiro regreso mi brazo y voy a pasar mi pierna izquierda entre mi pierna derecha y mi brazo izquierdo me siento controlado bien tomamos pie derecho alargo mi espalda y con mi mano izquierda voy a tomar el exterior de mi pierna derecha y voy a girar con mi brazo derecho hacia atrás me puedo quedar aquí voy a extender por completo mi pierna alargando mi columna regresamos soltamos pierna inhalo y exhalo me quedo en navasana me puedo quedar aquí o extender completamente mis piernas respiro sonrío y flexiono mis rodillas mi impulso hacia adelante y salto o camino a una plancha inhalo aquí exhalo chaturanga inhalo urgamukha y exhalo agamukha respiro profundo flexionamos nuestras rodillas y dejamos caer nuestras rodillas a tierra colocamos empeines sobre la tierra y relajamos un momento en balasana relaja tus brazos ya sea hacia el frente o los puedes llevar hacia atrás relajando tu frente sobre la tierra escucha tu respiración y subimos redondito nuestro torso bien nos vamos a sentar yendo hacia un costado extendiendo nuestras piernas por completo activa tus pies vamos a llevar nuestras manos al costado de nuestras caderas giramos hombros hacia atrás y hacia abajo activo mi abdomen y llevo mi barbilla ligeramente hacia el pecho en dandasana regreso regreso tu mirada al frente llevo brazos hacia el cielo crezco acuérdate de alargar tu columna siente como entre cada vértebra hay un espacio y así vas a ir alargando lentamente hacia el frente me puedo quedar aquí o puedo ir más allá recuerden escuchar su cuerpo y no lastimarlo lo importante no es tocar tus pies lo importante es el camino que tomamos entonces alarga tu columna y relaja para regresar vuelves a alargar llevamos brazos hacia arriba y relajo brazos activo piernas y voy de nuevo a navasana esta vez intenta llevar tus rodillas cerca de tu pecho activa tu abdomen y sonríe uno dos tres rodillas más cerca de tu pecho cuatro y cinco bien extiende tus piernas y lentamente te vas a ir acostando en tu esterilla lentamente yo me voy a ajustar hasta llegar boca arriba ya que estamos boca arriba vas a llevar tu pierna derecha hacia el cielo activa tu talón mirando hacia el cielo flexiona tu rodilla y con tus manos presiónala hacia tu pecho intenta no llevar tus hombros hacia arriba relaja relaja tus hombros abriendo tu corazón sintiendo toda tu columna sobre la tierra abre tu brazo derecho y trae tu rodilla derecha hacia tu lado izquierdo intentando no separar tus hombros de la tierra primera opción puedes quedarte aquí segunda opción más intenso puedes llevar tu mano derecha hacia tu empeño izquierdo y presionar tus dos hombros a la tierra esto de verdad que es como un automasaje a tus órganos internos a tu columna bien regreso extiendo piernas regreso rodilla derecha alargo mi pierna derecha llevando talón hacia el cielo y como si quisiera alcanzar la pared del frente voy bajando lentamente bien pierna izquierda hacia arriba inhalo y flexiona llevamos dos manos hacia nuestra pierna y presiono rodilla hacia el pecho tu pierna derecha está activa brazo izquierdo se abre y con tu mano derecha trae tu rodilla izquierda hacia el lado derecho primera opción o segunda opción dos hombros hacia la tierra regreso mi pierna regreso mi pierna izquierda alargo pierna izquierda talón hacia el cielo y voy bajando como si quisiera alcanzar la ventana o la pared de enfrente y relaja bien relaja tu cuerpo lleva tus palmas hacia el cielo relaja tus hombros si quieres puedes ponerte calcetines puedes ir por una mantita puedes colocarte un suéter ya que te sientas cómodo te tumbas sobre tu esterilla cierra tus ojos relaja tu mandíbula puedes abrir tu boca shavasana shavasana regálale todo tu peso a la gravedad siéntete satisfecho con todo lo que lograste y con todo lo que hiciste en esta práctica siente esa magia que tenemos dentro lo poderoso que somos lo guerrero que somos abre tu corazón relajando tus hombros sobre la tierra expande tu cuerpo expande todo ese amor que llevas dentro sin límite siéntete libre y relájate unos minutitos yo te avisaré cuando nos levantemos desacrere que serán ya te sientes límite de la tierra es lo que debes Gracias. Inhala por tu nariz. Y exhala por tu boca. Inhala por tu nariz. Y exhala sacando, soltando. Una vez más, inhalo. Exhala. Lentamente, moviendo tus deditos de los pies. Tus deditos de las manos. Puedes estirarte como si te acabas de levantar. Y lentamente te vas a ir colocando en postura fetal. Del lado derecho o del lado izquierdo. Y cuando te sientas listo, lista, te puedes sentar sin abrir tus ojos en la postura de inicio. En su casa en la. Relaja tus hombros. Tu rostro. Lleva tus palmas al centro de tu corazón. Namasté. Muchas gracias por haber compartido esta práctica conmigo. Espero les haya gustado. Si les gustó, pueden darle un like. Pueden dejar algún comentario, alguna sugerencia. Y si quieren ver más videos de meditación, de práctica sana, pueden suscribirse al canal. Y bueno, muchas gracias por haberme invitado. Ay, a ti Mariana, muchísimas gracias por compartir tu práctica que es tan linda y tan dulce. Y por darnos inspiración en nuestra práctica diaria. Yo los invito a que sigan practicando cada día para ir alimentando poco a poco nuestra sádana. Y si necesitan un tiempo de desconexión, del estrés de la ciudad y conectar con uno mismo y estar en la naturaleza. Vengan a Casa Cuadrado, un retiro. Hay retiros de 3, 4 días a 7 días, casi todo el año. Entonces los invito a que visiten la página web para que vean nuestro calendario de retiros. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Te esperamos pronto otra vez por aquí. Gracias. Namaste.